de los residuos eléctricos y electrónicos. Y bueno, es un granito más de arena de colaboración desde este importante lugar, que es el punto digital de nuestra ciudad, hacia distintas instituciones de nuestra ciudad. Me decía Claudio que más o menos el valor de la donación, buscando los valores, porque por supuesto esto es material recuperado, es material que ha tenido su uso, pero se encuentran en este momento en excelentes condiciones. Alrededor de 40.000 pesos sería lo que se estaría donando a la policía. Muy bien. Claudio de Chauri, bueno, hacemos un detalle de todo este equipamiento recuperado y que ahora están entregando a la policía. Sí, qué tal, buenos días. Como bien decís, la verdad que estamos muy contentos porque en este caso le estamos dando una segunda vida a elementos que se encontraban en las casas de los distintos vecinos de acá de la ciudad y que a través del ecocange lo han acercado al punto digital. Nosotros lo hemos restaurado o reparado, depende del caso. Y hoy por hoy estamos cumpliendo las expectativas y la demanda de, en este caso, distintas instituciones. En este caso es la policía. Pero ya les digo, la semana que viene le tocará al hospital y continuaremos realizando las donaciones a las distintas instituciones que tienen requerimientos en cuanto a equipamiento. En este caso son dos computadoras completas, una con equipo de sonido, balizas para el personal que va a trabajar en la calle, un sistema completo de vigilancia con cableado completo, distintos aparatos eléctricos y electrónicos que hemos recuperado. Ya te digo, gracias al esfuerzo de los vecinos de acá de nuestra ciudad que aportan ellos, como decía Damián, entre todos, si colocamos un granito de arena, ayudamos, los vecinos traen las cosas que tienen en casa, porque muchas veces en casa se actualizan en cuanto al equipamiento o no saben dónde dejarlo. Bueno, lo traen acá al punto digital, nosotros lo restauramos y eso luego forma parte de las entregas en forma de donación a las instituciones que nos solicitan el equipamiento. Claudio, ¿desde cuándo vienen trabajando de esta modalidad con lo denominado RAE, con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? ¿Y qué cantidad de elementos han sido recuperados? Fue un trabajo que comenzamos el año pasado, que ha ido en aumento, esto también viene de la mano de la cultura, de cuidado del ambiente que tiene el Esquelense. Así que bueno, aprovechando eso, hemos ido creciendo en cuanto al trabajo desarrollado acá en el punto digital. Si sumamos todas las donaciones, son más de 100 elementos donados ya a lo que va de la fecha, así que bueno, contentos por eso. Y bueno, abierta la convocatoria a las personas que todavía se pueden sumar, pueden acercar sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que tengan en casa, lo traen acá al punto digital. Nosotros lo ecocangeamos por una bolsa de compost, o en este caso también tenemos plantas de exterior, de jardín, para realizar el ecocange. Así que bueno, están invitados todos los vecinos. Nosotros estamos trabajando más de 12 horas por día, trabajamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde de corrido. Así que bueno, están invitados. Comisario Bamonde, queremos conocer el uso que se le va a dar, el destino de estos elementos. Sí, bueno, primero que todo, agradecer el aporte del vecino, el aporte de punto digital para el servicio que presta la Comisaría Segunda, en especial porque este pedido nació a raíz de las actividades que llevamos en los barrios con la Comisaría Móvil. Y bueno, más que satisfecho por este aporte, y sobre todo esto de que ellos hacen lo que no podemos hacer nosotros. Nosotros hacemos lo que ellos no pueden hacer, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Los elementos, como me preguntabas, van a ser destinados para el sector operativo de la Comisaría, donde se recibe y se atiende a los vecinos. Y bueno, los otros elementos son producto de las tareas preventivas en la calle, como las balizas, y bueno, esto que es videovigilancia para el sector de los detenidos. Así que bueno, el aporte para nosotros es de suma importancia, ¿no?